Que saben como les dicen al parrandero, el exterminador, porque todo aquel que ha repado al parrandero, que saben como les dicen al parrandero, el exterminador, porque todo aquel que ha repado al parrandero, ha quedado listo pa'l basurero, y si no, se lo diga el vecino. Que saben como les dicen al parrandero, y si no, se lo diga el vecino. Bucca, 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 Bucca. Bucca, 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 Bucca. Bucca, 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 Bucca. Bucca, 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 Bucca. Marina Ursula, la princesse des Antilles. Bucca, 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 B Parranda les da diarrea Ellos saben que el parrandero Es un clavo duro Parrandero Cuando los van a contratar Para competir con Mr. Parranda Les da diarrea Ellos saben que el parrandero Es un clavo duro Parranda les da diarrea Puca, puca, puca Puca, puca, puca Parrandero, puca Es un clavo duro El pico se mata Puca, puca, puca Puca, puca, puca El parrandero El pico se mata Es un clavo duro Porque cuando el parrandero Puca, puca, puca Puca, puca, puca Puca, puca Mamie, 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 mamie. Pelanón, pelanón Este es el parrandero El pica que no pone sus pies El parrandero, el pica Pucca, punca, punca, punca Pucca, punca, punca, punca Yango de Yango, Yango de Yango Yango de Yango Ya cha, punca, punca